Entonces yo ya se lo explico a la gente Digo, si a mí no me tienen que decir nada Tú coges, a un artista es muy fácil insultarle Y más fácil aún es encontrarle Yo os lo digo, mira, mi cartel Lo pone ahí bien grande, crean, pone la fecha La dirección, la hora y todo Pues tres giras, tres años Por toda España, con la dirección La fecha puesta, mi nombre en grande Mi cara ahí en el cartel Y no sé, hermano, Valencia, Bilbao Todas las comunidades de España No me ha pasado nunca nada, solo me invita a porros Créanme, eres una máquina, crean tal Pero luego todo el mundo, ven a Valencia Que te mato, ven a no sé dónde y te pego Ayer uno, ven a Pamplona Ayer uno me dice así, con un brazo así Me pone el brazo así, se lo pega aquí Para que parezca que tenga más brazos, ¿sabes? Y me dice Y me dice, wow, tú eres un Tú eres una mierda, un pringado Tú no tienes ni media hostia, no sé qué Ven a Pamplona, no sé qué No le iba ni a contestar, pero ya cogí y le contesté Le dije, a ver tú, pedazo de tonto Te voy a explicar una cosa, a mí que te hayas pincho un ciclo Y que te pegues el brazo aquí así Al pecho, para que parezca que tienes más Digo, te parte una barra en la cabeza Retrasa mental Digo, que tú no has salido, que acabo de ver la foto tuya y todos tus colegas Y digo, y si son unos pringados Digo, pega los 17 juntos, con un palo en la mano Digo, o sea, que deja de ir al gimnasio Y deja de hablar de la gente, digo, porque te voy a encontrar Y ya tengo fotos tuyas Y me dice, ah, vente a Pamplona, vente a Pamplona Y digo, ah, Pamplona Digo, pues qué casualidad, que mira, mi colega de Pamplona, el cabra Es campeón de MMA de Europa Digo, ¿sabes quién es? No, no, justo, mi colega, que es portero de discoteca De allí, de la peor discoteca de todo Pamplona, hermano ¿Sabes? Y le digo, ¿sabes quién está? El chaval ya no me contesta Le vuelvo a mandar el problema y digo, ¿qué? Digo, te has asustado ya rápido, ¿no? Y digo, pues no me hagas ir ahí y decirle al cabra que te rompa la cabeza No sé qué Vale, el chaval, digo, ¿que tú vas de gimnasio? Digo, pues han visto para gimnasio quién está, ¿no? Mi compadre Vale, el pibe ya no contestaba más Y luego ya le sigo escribiendo porque ya Claro, ya le quería dejar en ridículo Y digo, o sea, que esos brazos pinchados ciclos que tiene Digo, a lo mejor te los cortas O mi otro colega, Blas Marfil Que son unos negros de ahí macheteros que flipas Bueno, el pibe ya, hermano, bloqueado y todo ¿Qué dices? Ese ha cambiado hasta la cuenta y todo El que me decía que me fuese para allá a Pamplona Digo, ¿Pamplona? Ese ha cambiado hasta la cuenta y todo ese Es lo peor que he estado con una chavala de Pamplona hace nada He estado casi cinco meses con ella Viviendo ahí casito Toda la cuarentena estuve en Pamplona entera Allí saliendo por Pamplona Fumando porros por allí Y tan tranquilo Seguro que te dicen Eh, hermano, eres una máquina Hombre, me pasé a pedirme fotos Todo el rato y todo Te lo pude decir la chavala que iba conmigo Que era una chavala de más de 30 años Que no es una niña que no iba a mentir a nadie ¿Sabes? Y nada, toda la gente de ahí No, es más, canté allí y todo Mi último concierto El último concierto que he dado antes de la pandemia y todo Fue en Pamplona, hermano Tengo aquí el cartel y todo Y a ese no le vi A ese del brazo así pegado aquí, así A ese no le vi por allí, por el concierto Ese ha hecho el efecto cristal, ¿no? Apoyar para que se vea más grande ahí el Justo, justo Apretado ahí, ¿sabes? Y digo, ¿a quién vas a dar miedo? Digo, si Digo, si da Aunque tuvieses el brazo así Así Como Hulk Hogan Digo, tú con esa cara no da miedo a nadie, hermano Digo, tienes cara de que te han quitado el bocadillo desde pequeño En el patio A ver, el garra blanca Normal, si tienes que llamar a los demás Tú solo Tú solo Te revientan, primo Bueno A ver Garra blanca Garra blanca No es que yo tenga que llamar a los demás Es que es difícil pegar a alguien a 400 kilómetros de distancia ¿Sabes? Es un poco difícil Pegar a alguien a 400 kilómetros de distancia Entonces, para que la gente se flipe de su ciudad tal Le explico Que yo conozco a gente que va un poquito Un poquito Solo un poquito más peligrosa que ellos Y ahí es cuando se caga Pero sin ningún problema Ya te digo Que baja Pamplona Está ahí cinco meses Cuando quieras bajo Y le pego al ciclado ese con un palo en la cabeza ¿O qué te crees? Que yo soy tonto Que yo no sé que soy pequeño Yo, como soy pequeño a mí Desde pequeño a mi barrio me dijeron Los pequeños tenéis que ser rápidos y listos Cojo un vaso y se los rompes a la cabeza Ya verás cómo no viene Entonces tú no te crees Que ni que fuese la primera vez Que me he pegado con alguien de 80 y de 90 kilos ¿Qué te crees? Que es la primera vez Que me he pegado con alguien de 90 kilos Me suda la polla Le pego con lo primero que pille en la cara Ya lo verás Ya por poco estás haciendo hasta una tiradera Es que esta gente se cree Esta gente se cree que yo soy tonto O que tengo 22 años o algo Que no hermano Que yo he vivido mucho Que mi familia es mexicana ¿Sabes? Que van a explicarle a la gente de la calle Pues eso Te parto la cabeza Y si me tienes que apuñar Pues me cortas el cuello De aquí a aquí Luego le mandan la cabeza a mi familia Que le van a poner flores en los ojos En las calaveras Que no saben ni lo que dicen Digo Pero como te enganche Pero como te enganche yo de verdad el cuello Tú sí que vamos Tu familia va a llorar Pues lo que no está escrito Bueno mi gente Os voy a dejar Voy a ver si hay uno Que ya me he tomado el primer desayuno Hoy en el segundo Mirad ese dónde está Con el móvil No para No para No para Madre mía Madre mía Sácalo ya de ahí Sácalo ya de ahí Mi hermano No, venga ya el móvil ya Hermano Que pasa Ah, vale Está hablando con su mujer No lo perdonamos Bueno mi hermano Voy a dejar ¿Vale? Mucha fuerza Vale mi bro Un abrazo Hasta luego Esto es lo que hay Tyson Diles algo Tyson Diles algo Tyson Fui en Kri Venga Paisa Sube hermanito Sube Chupala Chupala tu madre Cristian Corujo Cabrón Te estoy subiendo Paisa Flow Sube Que tiren Que tiren Lo que quieran Esto es lo que quiere la gente Esto le mola a la gente Si en verdad Molan estas cosas No sepa que insultáis Si decís cosas Si os gusta No, sino que Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo El moja 98 Duro hermano Los sabros Oye Carlos Déjate de rollo ¿Qué pasa? ¿Cómo que está llorando? Está hablando con su mujer En mano Jesús Villegas Tranquilo Que luego lo pongo Otra vez Y que tire más